El Gobierno Nacional ha manifestado su rechazo enfático a la violencia de la que están siendo víctimas maestras, maestros, estudiantes y los establecimientos educativos. Las escuelas deben ser el centro de la vida comunitaria. Las escuelas deben ser espacios seguros, protegidos, protectores, donde los niños, niñas, jóvenes y adolescentes puedan tener una vida feliz. Como Gobierno Nacional hemos instado a todos los actores armados a dejar por fuera del conflicto las escuelas, a los niños y las niñas. Todas las rutas a las escuelas deben ser entorno de paz. Todo camino que lleve una escuela debe ser un camino de paz y un camino de reconciliación. Desarrollaremos todas las acciones correspondientes en los espacios de comités como Cicluna para buscar a los niños y a las niñas que están siendo impactadas, para proteger las escuelas que están siendo impactadas y garantizar que las maestras y los maestros tengan unas mejores oportunidades de trabajo que les permitan no enfrentarse al dolor que hemos estado viendo en múltiples territorios, sino por el contrario, que puedan tener un entorno de trabajo que puedan disfrutar y que puedan formar a esta generación en paz.